Como naufragan mis miedos y navego en tu mirada Como alertas mis sentidos con tu voz enamorada Con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma Como me quitas el sueño, como me robas la calma Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero más que a mi vida porque sin tu amor yo me muero Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero más que a mi vida porque sin tu amor yo me muero Y entre mis sueños dormido trato yo de hablar contigo y sentirte cerca de mí Quiero tenerte en mis brazos, poder salir y abrazarte y nunca más dejarte ir Quiero contarte mis sueños, que me levantes a besos Ningún lugar está lejos para encontrarnos los dos Me cambié darte la mano para tenerte a mi lado Y niña yo te prometo que si eres siempre tu amor No te vayas por favor Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca Necesito controlar tu vida Sabes quien te besa y quien te abriga Te ver pasta, ya no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta awesome Es que tú eres siempre tu amor